Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. No, 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 no. No, nosotros la verdad lo dejamos, es algo que les corresponde a las autoridades, algo que nosotros en realidad no más esperamos por si ocupan alguna ayuda, por si rescatan a alguien, que cuenten con nuestro apoyo, ya sea de ropa, despensa, y ver la manera de apoyarlos para regresarlos a su tierra, a su ciudad natal. Pero nosotros estamos nomás a un lado como apoyo y nos esperamos a ver los resultados de su acción de autoridad. ¿Cómo toman ustedes este operativo? Pues yo siento que es un buen paso, ¿verdad? Desgraciadamente no fue 100% de buenos resultados, pero el hecho de que estemos anunciando que las autoridades ya están moviéndose, ya están volteando a ver este problema, están haciendo algo por tratar de buscar el problema, ya es un gran paso, porque antes se puede decir que a lo mejor sin la ley, pues era menos la manera de actuar, era menos la manera de llegar y buscar ese problema, pero ahorita con la ley siento que la autoridad ya está más respaldada, entonces es muy importante que aunque no haya sido 100% exitosa, sigan haciendo estas actividades de autoridad, porque así hace que las mafias y la gente maleante, pues se dé cuenta que ya estamos trabajando para quitarlos y disminuir este problema. Y espero, pues la piensen dos veces, ¿verdad? ¿Han seguido recibiendo denuncias o cómo van a poner? Sí, poco a poco, poco a poco se siguen recibiendo, pues es un tema que de un día para el otro se despertó, porque aunque ya había muchos años atrás de ayuda y de gestión de SNDH, pero pues era muy poquito, entonces ahorita ya estamos haciendo más ruido, estamos rompiendo un poquito con ese tabú y quitándole el miedo a los familiares, a las víctimas, para que puedan denunciar, entonces aunque sea lento, pero va muy bien, es importante que le demos seguimiento y yo sé que los años, meses que vengan, cada vez más van a despertar de que pueden hacer algo al respecto y se pueden proteger y sancionar y denunciar y no permitir que siga pasando esto. ¿Qué hacen esas denuncias de lugares, de personas, de situaciones, de qué haces? Sí, y también es mucho saber, se ha capacitado en poder distinguir en el tipo de problema, porque siempre puede haber confusión, la trata de personas apenas se está capacitando bien que se identifique entre a lo mejor un abuso intrafamiliar, a lo mejor otro tipo de violencia, y entonces es muy importante también que esas denuncias se estudien bien y se canalicen.